Música Los grupos de autodefensa no están en poder de seis municipios michoacanos, solo tienen presencia en algunas de sus comunidades, aseguró el Procurador de Justicia del Estado, Marco Vinicio Aguilera Garibay. ¿Cuántos municipios están en poder de los municipios? Es que no es posesión de los municipios, los municipios siguen realizando su función, ellos podrán tener una presencia, pero los municipios siguen operando como tal. En entrevista, el primer abogado de Michoacán negó también que los grupos de autodefensa se han expandido a la Huacana y Mújica. Dijo que solo se trató de una manifestación de civiles armados que se diluyó de inmediato. Es diferente la dinámica, no es ni siquiera, en el caso como nosotros lo tenemos registrado, que son los grupos que se han venido identificando en Buenavista o Tepalcatepec, aquí nosotros lo que teníamos registrado era esta marcha, esta manifestación que hacía pobladores de la localidad y el registro de personas civiles armadas. Marco Vinicio Aguilera dijo que en coordinación con la federación se ha trabajado en la contención de los grupos de autodefensa. Las contenciones que se están haciendo en Copetiro, para que no se dé la transición hacia lo que viene siendo Periván los Reyes, hacia el lado de San Juan Nuevo, en la misma población de Apatzingán, pero aquí la finalidad es que podamos nosotros garantizar en materia de Procuración de Justicia, incluso en esos municipios, nuestra intervención como se ha venido haciendo. Aguilera Garibay señaló que municipios y Estado ya trabajan en una estrategia que permita recuperar el Estado de Derecho en Michoacán y reducir los índices delictivos. Empezar a hacer la coordinación con los municipios para que sumando su Estado de Fuerza de Policía Municipal al de Seguridad Pública, al de la Procuraduría, podamos incrementar la efectividad en este caso para reducir estos índices. El procurador michoacano dijo que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación de lo acontecido en Sikuirán para esclarecer los hechos en los que perdió la vida una persona y dos más se mantienen en estado grave. Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV